¿Cuál es la edad de las orejas de la edad de 5 años? Bueno, cualquier edad es buena, porque unas orejas a la edad de 5 años casi exigen corregirse para que no se burlen de los niños. A los 17-18 años ya se pueden hacer correcciones de mamoplastia, sea subir, sea reducir, sea aumentar y luego a partir de esa edad, cualquiera, no hay edad. Realmente lo único que nos frenaría es si una persona quisiera cirugía estética y estuviera enfermo, enferma del corazón, pero grave, pero a cualquier edad, a los 100 años se puede hacer también cirugía estética. Gracias por ver el video.